El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Comenzamos la emisión de este miércoles aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira, que en este año 2022 les sigue llevando a ustedes la información de nuestra ciudad del Valle, Colombia. Gracias por vernos a esta hora a través del canal 22 de Legón Telecomunicaciones y nuestro streaming en Facebook. Contáctenos en las redes sociales Facebook e Instagram a través de arroba CNC Palmira y vean nuestros contenidos alojados en YouTube. Es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque es momento de darle inicio a nuestro primer segmento informativo. Palabras del señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, en el acto de sanción de la Ley de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Porque hemos sancionado tres leyes emblemáticas. Un nuevo Estatuto Disciplinario de la Policía Nacional, un Estatuto del Patrullero y acabamos de sancionar una Ley de Seguridad Ciudadana. La reincidencia se castiga. Ese es un pilar fundamental del mensaje que se quiere dar a la sociedad. La reincidencia agrava y la reincidencia entraña una pena ejemplarizante. Ese principio queda grabado para siempre en esta norma. Y responde también a la necesidad que los ciudadanos claman y que también claman los miembros de la Fuerza Pública. Y es que, en efecto, el que la hace, la paga. Pero el que la hace dos veces, la paga con mayor severidad. Esto permite ponerle coto a esas circunstancias donde por penas quizás poco relevantes regresar a la vida criminal no entraña ningún costo. Hoy los costos se elevan para los criminales. Lo que también desarrolla las tesis de lucha contra el crimen que desarrollara años atrás Douglas North. Los delitos violentos. Es decir, los delitos que se producen con arma de fuego o arma contundente. También tienen un elemento diferenciador. Medida de aseguramiento intramural. Es decir, el que comete esos crímenes no va a estar después con prisión domiciliaria. O no va a estar con detención domiciliaria. Va a estar en un centro de reclusión. Eso también para darle el mensaje claro a la sociedad. Que atacar la infraestructura, la propiedad, la integridad y la humanidad de otro con armas entraña también una pérdida inmediata de la libertad. Es la primera vez en Colombia que se procede también con contundencia frente al porte de arma blanca en eventos masivos y en lugares de alta afluencia de personas. Igualmente, el señor presidente de la República envió un mensaje a aquellas personas que pretenden desestabilizar el curso institucional. Aquí se le manda un mensaje claro al vandalismo y a los que han tratado desde el vandalismo legitimar causas claramente influenciadas por la política o por los que pretenden desestabilizar el curso institucional. El vandalismo en Colombia no tiene patente de corso y aquí queda claro que quien incurra en esas prácticas también recibirá una sanción ejemplarizante. En quinto lugar esta norma como lo señalaban algunos de los que me antecedieron señala que hay unos agravantes en el delito del homicidio asesinar a un líder social asesinar a un defensor de derechos humanos asesinar a un periodista o asesinar a un miembro de la fuerza pública tiene la condena más severa en la legislación colombiana. Así que creo que con esta norma le estamos dando tranquilidad a muchos habitantes del campo a muchos empresarios honestos a muchos trabajadores y a muchas comunidades para que no pretenda nadie a la brava y por la fuerza disputar la propiedad que solamente puede ser definida y solamente puede ser reclamada a través de una autoridad competente. Como lo explicó el señor presidente de la república estas leyes se sancionaron para proteger la vida hondra bienes derechos y libertad de los ciudadanos Rigoberto Arias como siempre buscando la noticia y entre tanto para que usted no sea víctima del fraude telefónico o de la extorsión a través de este medio las autoridades entregan pautas importantes a tener en cuenta. El hurto o extorsión vía telefónica es uno de los delitos que ha cobrado fuerza en el territorio nacional debido a la facilidad con la que delincuentes pretenden engañar a sus víctimas con una simple llamada o mensaje de texto desde cualquier lugar del país por ello es de suma importancia que la ciudadanía evite caer en las garras de la delincuencia que bajo diferentes modalidades pretende con una simple llamada hurtar el dinero o las pertenencias de las personas las autoridades en Palmira insisten en poner en práctica unas sencillas recomendaciones para que los ciudadanos eviten ser víctimas de las extorsiones telefónicas primera recomendación si usted recibe una llamada telefónica donde se pide dinero a cambio de su seguridad o la de miembros de su familia jamás entregue dinero en efectivo ni realice consignaciones o transferencias bancarias ante cualquier sospecha tome nota del número del cual lo están llamando y denúncielo a las autoridades en la línea 165 del GAULA de la policía segunda recomendación si en la llamada que usted recibe alguien pretende hacerle creer que un miembro de su familia ha sido víctima de un accidente que está detenido o que ha sido víctima de otro percance lo primero que debe hacer es corroborar si esta información es cierta no brinde información personal ni envíe dinero a quien lo está llamando e informe de inmediato a las autoridades lo sucedido tercera recomendación jamás crea que una entidad financiera lo va a contactar para solicitarle sus claves de acceso a su cuenta bancaria a través de una llamada telefónica mensaje de texto o correo electrónico ningún banco u otra entidad pide esta información no entregue sus datos personales ni confidenciales a quien lo está contactando de inmediato comuníquese con su entidad bancaria para ponerlos al tanto de esta situación cuarta recomendación no crea en mensajes de texto bien sea por sms whatsapp u otra red social que le informan que ha ganado premios millonarios pero que para recibir el beneficio deberá realizar el depósito del pago de supuestos cargos por impuestos y demás nunca deposite dinero y tome nota del número desde el cual le están enviando estos mensajes informe a su operador de telefonía sobre esta situación pues ellos pueden bloquear estos usuarios fraudulentos tenga presente que desde su celular usted mismo podrá también bloquear estos números para que no le sigan enviando mensajes o haciendo llamadas a su número recuerde que en todos los casos anteriores usted cuenta con el apoyo de las autoridades comunicándose con la línea 165 del GAULA de la Policía Muchas gracias desde la Secretaría de Educación Municipal se le informa a toda la ciudadanía que hay cupos disponibles en las instituciones educativas públicas de la ciudad de Palmira Los niños niñas y jóvenes estudiantes de Palmira que aún no estén estudiando todavía están a tiempo de incorporarse al nuevo calendario escolar 2022 En la actualidad Palmira cuenta con cupos disponibles en las instituciones oficiales para iniciar el año lectivo 2022 calendario A por lo que se invita a los padres de familia o acudientes a que matriculen a sus menores a cargo El subsecretario de cobertura educativa de Palmira Néstor Javier Cobo brinda las pautas para matricular a niños y jóvenes en Palmira que no se encuentren estudiando Esta es una invitación muy cordial para toda la comunidad palmirana a usted señor padre de familia a usted acudiente a que matricule sus hijos en nuestras instituciones educativas públicas aún está a tiempo de hacerlo recuerde el futuro de nuestros niños está en sus manos las instituciones educativas palmiranas los están esperando ¿qué debe de hacer? acercarse a la institución educativa pública más cercana a su lugar de residencia solicite allí el espacio para que le atiendan y solicite su cupo de inmediato si por alguna razón en esa institución no hay cupo pues entonces usted se acerca a la Secretaría de Educación Municipal al área de la subsecretaría de cobertura donde le ayudaremos a ubicar el cupo escolar para su niño niña joven o adolescente estamos a su disposición muchísimas gracias se reitere el llamado a padres de familia o acudientes para que matriculen a sus hijos en las instituciones educativas públicas de palmira aprovechando el inicio del nuevo calendario escolar que apenas cumple una semana de haber comenzado en nuestro municipio en un helicóptero de configuración ángel del comando aéreo de combate número 7 de su fuerza aérea colombiana se realizó la evacuación aeromédica humanitaria de un hombre de 40 años víctima de un artefacto explosivo improvisado en coordinación con el centro nacional de recuperación de personal se llevó a cabo el traslado del municipio de Guapi departamento del cauca hasta el hospital universitario fundación valle del lili en la ciudad de santiago de cali una vez en la aeronave el personal médico militar mantuvo los signos vitales de este paciente hasta llegar al helicuerto de destino de esta manera su fuerza aérea colombiana continúa salvaguardando vidas en el suroccidente del país así se va a las estrellas conozcamos a continuación los movimientos financieros y las cifras económicas del día veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en cnc el enlace de las noticias esta es la rotación del pico y placa para el día miércoles en la ciudad de cal vamos a nuestra primera pausa para comerciales al regresar más información de su interés aquí en cnc el enlace de las noticias palmina ya volvemos hoy queremos decirte gracias porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo gracias a tu apoyo hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96 mil hogares palmiranos hemos dado hemos dado continuidad a nuestros programas sociales la escuela de fútbol capacitación a mujeres cabeza de hogar talleres educativos formación a líderes programas culturales y educativos entre otros gracias por tu confianza por abrirnos las puertas por abrirnos las puertas de tu hogar por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad aqua occidente entregamos lo mejor en cada gota vigilada superservicios acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR recárgate de minutos para hablar todo el día gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en Gane Palmira una red de servicios a tu alcance Funeraria Palomino ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285 95 20 y al 317 784 46 69 vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira carrera 28 número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos en Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la alcaldía de Palmira más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte la cultura y la educación alcaldía de Palmira Palmira Palante bienvenidos a mi casa como ven la comida es abundante tiene lago zona de juegos jacuzzi bar y un lindo jardín aquí vivo con mi familia que cada día crece más el zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle Todo Med Limitada una IPS con proyección hacia la calidad en la atención nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial contamos con una atención centrada en el paciente con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas contáctenos 274-0879 Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4266 y 284-4272 Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras La naturaleza siempre advierte por ello escúchala y obsérvala si durante las épocas de mucha lluvia se observa un aumento desmedido del caudal de los ríos ponte alerta porque puede venir una inundación respetemos y cuidemos la naturaleza comunidad avisada no cae en desastre una campaña salvavidas de la CBC ¿Sabías que la escuela de aviación INEC lleva 25 años en el sector aeronáutico? y aparte de eso una gran noticia contamos con tres sedes a nivel nacional que es en Pereira en Río Negro y en Palmira La importancia aeronáutica aquí en el valle es muy grande e INEC cuenta con 16 convenios a nivel nacional con aerolíneas con talleres y demás estos convenios nos permiten enviar todas las vacantes a nuestros egresados y que ellos mismos digan a cuál se quieren postular porque queremos ayudarles a cumplir sus sueños nuestra oferta está dirigida a todas las personas que ya se hayan graduado del colegio bueno yo ya terminé qué quiero hacer voy a empezar a estudiar entonces para ti está nuestra oferta dirigida también para personas que ya estén en el sector y quieran hacer cursos recurrentes claro está lo puedes hacer con nosotros y también incluso tú que siempre has sido un apasionado por el mundo de la aviación esta es la oportunidad contamos con tres programas muy importantes que es el técnico en línea de aviones incluso ahora nos encontramos en nuestro taller para ustedes que van a ver todo el tema de mantenimiento en línea y reparación de la aeronave también tenemos nuestro programa de tripulante cabina de pasajeros que son las que uno conoce como azafata aeromoza que brindan la seguridad y bienestar a las personas a bordo en la aeronave y nuestro programa despachador de aeronaves que es el que determina si el avión se encuentra en óptimas condiciones para poder despegar el programa de técnico en línea de aviones tiene una duración de cuatro ciclos esto quiere decir dos años que saberes previos se necesita y demás el primer requisito solamente es que ya se haya culminado el grado bachiller nosotros acá le vamos a enseñar todo el tema con sistemas hidráulicos sistemas electrónicos y todos los componentes necesarios para su formación nosotros como escuela formamos personal altamente calificado para que pueda suplir las necesidades de todos nuestros pasajeros por eso contamos como materias como atención servicio al cliente etiqueta y glamour e incluso primeros auxilios en la escuela aviación INEC formamos las competencias en nuestros estudiantes para la seguridad de los pasajeros los invitamos a tomar este vuelo para que tu proyecto de vida llegue más alto con la escuela de aviación INEC estas son nuestras líneas de contacto para que puedas llamarnos preguntar por nuestros planes que tenemos especialmente para ti que esperas para poder iniciar matriculate ahora tenemos costos y muchos beneficios para ti para que puedas iniciar con este sueño estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo gran gesto humanitario del patrullero de la policía nacional Alejandro Valencia Pérez sin duda alguna ha inscrito a la metropolitana del valle de la burrat digno de reconocer y admirar yo me llamo Alejandro Valencia Pérez yo soy patrullero de la policía nacional actualmente ahora en la metropolitana al valle de la burra bueno ayer se hizo viral en redes sociales un video al parecer dándole unos alimentos el respeto y admiración para este policía eso no lo hace cualquiera señor dándole comida a ese muchacho hay tante de calle que es cieguito estas son las buenas acciones que hace la policía nacional por las personas hey patrull bacano que buen detalle pues para las redes sociales ayer fue algo nuevo pues para mí no ya que yo distingo a esta persona ya hace más de dos años y vengo compartiendo con él no solamente el almuerzo muchas veces el algo la cena o la comida con esta persona él se llama Omar es un habitante de la ciudad de Medellín en condición de calle y también pues tiene una condición visual que él no puede ver entonces eso pues como que me apega un poquito más a la condición que él vive al mediodía pido el permiso y salgo en la motocicleta institucional a buscarlo porque él no tiene un punto fijo y salgo a compartir con él mi almuerzo entonces ayer pues uno no espera que nadie le esté bien gracias a Dios uno trata de hacer cosas buenas los que quieren que yo sé que son muchos a la policía nacional pues le aplauden a uno y uno no espera sino el agradecimiento de las personas y en especial de Omar que es una persona a la cual él no está yendo con un poco de comida señor y sí son de pronto caprichos o de pronto costumbres que él tiene y me dice cómo le acomodo el almuerzo de servirle el arroz en la sopa para no regarlo y para poderlo consumir de una manera pues más fácil con la cuchara entonces yo le estaba echando el arroz en la sopa en el momento del video en muchas ocasiones he intentado que él se dirige a los centrodías que tiene la ciudad de Medellín donde logra pues como asearse cambiarse la ropa pero por la condición de la drogadicción él vuelve otra vez y retoma las calles y yo le he ido a buscar y muchas veces no le he encontrado es más ahí hay un señor que tiene una hacha así donde vende jugos le dejo pago una torta de zanahoria y un jugo de fresa en agua que esa le gusta le dejo en la consigna de él de que le dé el juguito a amar cuando esté ahí en ese lugar y yo estoy tranquilo que él se lo da el 31 de diciembre y yo fui y le llevé yo me acuerdo una natilla con muñuelos y dijo gente yo pensé que no iba a venir para darle el feliz año para darle el feliz año y yo le traje natilla uy natilla y entonces le saqué la natilla es algo muy bonito porque es una persona que las bendiciones que él da yo sé que las da de corazón estos son los grandes gestos humanitarios que siempre realizan la mayoría de los miembros de la policía nacional Rigoberto Arias como siempre buscando la noticia solo cuatro de los doce senadores más votados en dos mil dieciocho en la capital del país aspiran a reelegirse Bogotá es la presa electoral más grande del país en los comicios parlamentarios de hace cuatro años hubo dos millones setecientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta votos para Senado y así se reflejaron los resultados de la alianza verde el candidato con el mayor apoyo fue Antanas Mocu seguido del expresidente Álvaro Uribe Vélez quien encabezó la lista por el centro democrático segunda colectividad con la mayor votación Uribe renunció a su curul en agosto de dos mil veintiuno luego de que la Corte Suprema abriera investigación en su contra por la supuesta manipulación de testigos un proceso en el que también el senador Iván Cepeda pungue como víctima con su renuncia el caso pasó a ser manos de la Fiscalía General pues bien Angélica Lozano le siguió al ex senador Uribe ocupando el tercer lugar con mayor votación y el aspirante del polo democrático alternativo Jorge Enrique Robledo ocupó la cuarta posición hace cuatro años seguido de Robledo estuvo el senador Gustavo Bolívar de la lista de la decencia integrada entre otros por los partidos de izquierda Unión Patriótica Alianza Social Independiente y la Colombia Humana de Gustavo Petro en sexto lugar por el partido Mira Carlos Eduardo Guevara y el séptimo más votado fue Iván Cepeda del polo democrático el octavo lugar se lo llevó el liberal Horacio José Serpa entre los últimos lugares de los más votados en la capital del país para el Senado en 2018 fueron los senadores de Cambio Radical Rodrigo Lara Restrepo y Germán Barón Cotrillo Ahora el panorama de los aspirantes a los 108 escaños de la Cámara Alta por Bogotá con base en la lista de inscripciones de candidatos publicada de manera oficial por la Registraduría Nacional en total se inscribieron 934 aspirantes al Senado y 1.901 a Cámara Entre los candidatos más visibles que no buscarán una curula en el Senado por Bogotá el próximo 13 de marzo están Rodrigo Lara quien anunció que no seguirá en el Congreso Horacio José Serpa renunció a finales del año pasado al liberalismo Jorge Enrique Robledo formó su propio movimiento político y ahora es precandidato presidencial en la coalición de Centro Esperanza Álvaro Uribe tampoco se postuló su caso sigue en curso en la Fiscalía y Antanas Mocus a quien anularon la elección al Senado tampoco aspirará Finalmente solo cuatro de las mayores votaciones de hace cuatro años en Bogotá se inscribieron para repetir curul Angélica Lozano de la coalición Centro Esperanza Gustavo Bolívar e Iván Cepeda del Pacto Histórico y Carlos Eduardo Guevara de la coalición Mira Colombia Justa Libres El proyecto de la doble calzada Buga Buenaventura cuenta con cinco kilómetros más habilitados que le permitirá al departamento seguir avanzando en potencializar la competitividad y el desarrollo Los nuevos tramos habilitados se encuentran ubicados entre el lago Calima el Darién y Lobo Guerrero Este corredor que tiene el principal puerto del país en Buenaventura ya en vías con una inversión cercana a los 169 mil millones de pesos viene interviniendo cerca de nueve kilómetros de vía donde gratamente celebramos que ya hoy se tengan habilitados cerca de cinco kilómetros ya en doble calzada con esto seguimos avanzando en articulación entre el gobierno nacional el gobierno departamental atendiendo las instrucciones de nuestra gobernadora la doctora Clara Luz Roldán para que se siga avanzando en la ruta invencible y para que sigamos avanzando en la productividad en la competitividad del país y por supuesto sigamos entre todos consolidando un valle invencible son 32 kilómetros los que resta para finalizar la construcción de las dos calzadas desde Buga hasta el puerto de Buenaventura se espera que antes que finalice el primer semestre el 2022 en vías habilite cuatro kilómetros más esperamos entonces que con esos cinco kilómetros nuevos puestos al servicio garantizamos nosotros que nos queda menos para llegar a nuestro puerto de Buenaventura una inversión en total de casi 170 mil millones de pesos que llegará a nueve kilómetros hoy tenemos los cinco iniciales terminados y esperamos antes de finalizar el gobierno que el presidente entregue nueve kilómetros de doble calzada desde acá desde la zona del lago Calima hacia el sector de Lobo Guerrero ahí es donde tenemos varios tramos tres tramos de un kilómetro y un tramo de dos kilómetros con muros de contención con zonas de estabilización con puentes y con una serie de infraestructura de alta complejidad pero que hoy se pone al servicio de la seguridad vial y de la competitividad para mejorar el acceso al puerto de Buenaventura debemos reconocer el esfuerzo que ha hecho la alcaldía de Yotoco liderando el proceso y fundamentalmente el contribuyente la alianza fiduciaria el grupo de Lima que ha invertido en este proyecto en particular el primero que se va a entregar en materia de infraestructura de transporte cerca de 7.900 millones de pesos son 3,2 kilómetros de vía que se interviene en este corredor para beneficiar a una comunidad que hace parte de un corredor productivo importante como es el corredor de la vía Aldorado el Anche el Alto del Chinche Cordobitas sin lugar a dudas este tipo de modelos generan reactivación generan confianza la vía Buga Buenaventura es el corredor más importante para el comercio del país por esta razón se espera que en los próximos meses sean publicados los pliegos para la culminación definitiva de las dos calzadas que a la par se estructura con un proyecto que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura para sacar los pliegos definitivos para culminar la doble calzada en la cual faltan aproximadamente 34 kilómetros sin lugar a dudas hay que desaltar el compromiso que se tiene en la articulación entre el gobierno nacional el gobierno departamental y todos los demás actores para que esta obra fundamental para el valle y para todos los colombianos se convierta en una realidad y no solamente se culmine la intervención que está haciendo en vías sino que sean publicados los pliegos definitivos de esta concesión que es una concesión a 29 años que nos permitirá mejorar la productividad y competitividad de todo el país Hacemos nuestra segunda pausa para comerciales al regresar la parte final de esta emisión de hoy miércoles aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira en seguida regresamos hoy queremos decirte gracias porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo gracias a tu apoyo hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96 mil hogares palmiranos hemos dado continuidad a nuestros programas sociales la escuela de fútbol capacitación a mujeres cabeza de hogar talleres educativos formación a líderes programas culturales y educativos entre otros gracias por tu confianza por abrirnos las puertas de tu hogar por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad aqua occidente entregamos lo mejor en cada gota vigilada superservicios acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR recárgate de minutos para hablar todo el día gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en Gane Palmira una red de servicios a tu alcance Funeraria Palomino ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira carrera 28 número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos en Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la alcaldía de Palmira más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte la cultura y la educación alcaldía de Palmira Palmira Palante bienvenidos a mi casa como ven la comida es abundante tiene lago zona de juegos jacuzzi bar y un lindo jardín aquí vivo con mi familia que cada día crece más el zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle Todo Med Limitada una IPS con proyección hacia la calidad en la atención nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial contamos con una atención centrada en el paciente con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas contáctenos 274-0879 Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras ofrece los mejores planes de televisión por cable y acceso a internet de alta velocidad tenemos los mejores precios del mercado y un excelente servicio para nuestros suscriptores acérquese a nuestras oficinas en el edificio Los Coches o comuníquese a nuestras líneas de atención al cliente 284-4265 y 284-4272 Legón Telecomunicaciones Tu Mundo Sin Fronteras La naturaleza siempre advierte por ello escúchala y obsérvala si durante las épocas de mucha lluvia se observa un aumento desmedido del caudal de los ríos ponte alerta porque puede venir una inundación respetemos y cuidemos la naturaleza comunidad avisada no cae en desastre una campaña salvavidas de la CBC y de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión de este miércoles aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira agradecimientos para todos ustedes por acompañarnos esta hora bien sea por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones o viéndonos vía streaming en nuestro Facebook recuerden que tenemos unas redes sociales para que nos contacten a través de arroba CNC Palmira y encontrarnos fácilmente en las redes sociales Facebook e Instagram recuerden que tenemos nuestros contenidos actualizados semanalmente a través de nuestro portal en YouTube aquí lo encuentran nosotros por lo pronto continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes en este año 2022 la información de nuestra ciudad del Valle y Colombia sigan en sintonía de su canal CNC a continuación sin tantos cuentos con nuestro director Diego Fernando Ramos nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad muchas gracias gracias